El acecho del Palmar Allí vamos a Arzuindá En la representación de Mateo Valiente Karina Gutiérrez En la Guaragua Azul Segundo bloque Este arasarón ¡Imponente! El suindá En la Guaragua Azul Mateo Valiente Karina Gutiérrez ¡Frente a la tribuna! ¡Que los alabanzos de luz! ¡Nuevo cuerpo al aire! ¡Felicidades! ¡En Moreira! ¡Que respetan a los antiguos pobladores! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Antiguos pobladores! ¡Felicidades! 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 ¡Que aparecen en el medio Aquellos Que quieren conservar nuestra tierra Los acabanados En el mar y sol cabañas Fernando Gocciani, representan al Nubo, los Acaudarados. Divino, Oliva, el gran cantador, los cantadores urtinos, Abril Martínez, Fabricio Medero, Rodrigo Aguilera. El gran cantador, los cantadores urtinos, Abril Martínez, Fabricio Medero, Rodrigo Aguilera, y el gran cantador, Divino, Oliva. El gran cantador, los cantadores urtinos, Abril Martínez, Fabricio Medero, Rodrigo Aguilera, y el gran cantador, Divino, Oliva. El segundo Carlos Gocci, representa la contaminación, en lo alto, Karen Hidalgo, la contaminación.